Ayer por la mañana precisamente le dimos a conocer que había varios rumores en las redes sociales de que había habido un coche bomba en Culiacán. Esto fue una explosión en el oriente de Culiacán, en Sinaloa. Las versiones de las autoridades sobre lo que pudo haber ocasionado dicha detonación han sido variadas, pero coinciden en que no se trató de un coche bomba. Vamos precisamente a los detalles. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mencionó que la explosión en Culiacán la madrugada del martes no fue una autobomba, sino un artefacto tipo dron que incendió un vehículo, un dron kamikaze, le podríamos decir. También descartó que hubiera personas lesionadas y lo dijo de esta forma. Se descarta que haya sido un coche bomba. Al parecer es un artefacto como un tipo dron. Si hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán. Es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras. No se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba. Por otra parte, el secretario de Seguridad en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, desestimó la versión de que el incidente con la camioneta calcinada en Culiacán involucra el uso de un dron explosivo o que fuera un coche bomba. Según Mérida Sánchez, el hecho habría sido causado por un incendio en el tanque de gasolina de un vehículo. O sea, no se ponen de acuerdo. Esto fue lo que dijo este señor, que es el secretario de Seguridad en Culiacán, en Sinaloa. El menú personal fue el tanque de la gasolina. Que se incendió todo el vehículo, sí, pero vean la cabina, está completa, quemados los asientos, el arma quemada en esa situación. ¿Se usó el dron para hacer explotar la camioneta? No, el dron traía la cámara, que está a un lado. Y ahí están las dos fotografías. ¿El dron no se usó? No, no, no. ¿Hubo disparos? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Porque igual, un disparo al asiento, la velocidad del proyectil, lo candente del proyectil puede incendiar el vehículo. Usted entenderá el desgarriate que hay en Sinaloa cuando ya tenemos dos versiones, pero si usted cree que eran las únicas, no, hay otra versión. La versión del gobernador Rubén Rocha indica que la explosión fue causada no por un dron, no por el tanque de gasolina, sino por un petardo lanzado y detonado desde un dron que fue utilizado para transportarlo. La explosión incendió la camioneta que terminó calcinada. Esta es la otra versión. Es un petardo explosivo que tiene pólvora que explota. Por fortuna no lesionó a nadie, no tuvo efectos contra la vida de alguna persona. Pero eso es manejado con dron. Es un poco lo que hace rato se habían venido presentando. Pues bueno, que fue pólvora, que fue un dron, que fue entonces nada más el puro dron, que fue en un ejido, que no fue en Culiacán, que fue por afuera, que ahí estaba la cámara, que el arma, que pudo haber detonaciones. ¿A poco no está bonito el desgarriate, no? Pues entonces ya entendemos por qué hay la situación que está privando allá en Sinaloa. ¿Quién tiene la verdad de lo que realmente pasó? ¿Quién se hace responsable de lo que están viviendo los ciudadanos en Sinaloa y más los de Culiacán, los culichis? ¿Quién tiene todos los días que enfrentar situaciones como las de ayer? En donde hay tres versiones diferentes de los tres niveles de gobierno, pero mientras todos se ponen de acuerdo, los únicos que salimos perdiendo, como siempre, los mexicanos. Y lo que está sucediendo, por supuesto, allá en Culiacán, en donde se han perdido miles de millones de pesos. La gente ya no puede tener la vida normal. Muchos chavos ya no van a la escuela. Pero bueno, mientras tanto, hay muchas versiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!